...visita del licenciado Carlos Muñoz, él es el director de formación profesional de capacitación de INADE para hablarnos de buenas noticias también como ha ocurrido anteriormente respecto a la otra institución que tiene que ver con la oportunidad de becas a estudiantes copotencial para formarse como buenos profesionales. En este caso, bajo la ejida de INADE se llevan a cabo concursos y logros. La bienvenida al licenciado Núñez que nos puede ampliar al respecto. Muchas gracias, Jorge Izagui. El saludo a todo el país. Bien, INADE, una vez más agradeciendo este espacio para dar buenas noticias. Nosotros, como institución, en el año 2007 llegamos a una matrícula de casi 100.114 panameños y panameñas que acudieron a nuestro centro de formación a buscar una herramienta para la vida. En lo que va del año al 31 de marzo, nosotros en matrícula ya vamos por 26.636 participantes que están matriculados en diferentes cursos y programas y ya egresados al corte 2018 en marzo, ya llevamos prácticamente más de 8.000 certificados. Dentro de los logros más trascendentales que nuestra institución está alcanzando, porque va paralelo de una buena capacitación con insumos, una buena capacitación con equipos, con última tecnología, nosotros, por ejemplo, en el tema de equipo pesado, hemos recibido prácticamente alrededor de 24 simuladores de tractores de cadena. Y una gran noticia, nosotros en área de equipo pesado teníamos las dificultades y le agradecemos muchísimo a las empresas privadas que nos han dado su respaldo en materia de las prácticas profesionales. Vamos a contar con nuestro primer centro de entrenamiento de equipo pesado que se va a dar en Cocle. El próximo 16 de mayo, nosotros en Penonomía, eso de las 10 de la mañana, vamos a recibir una serie de equipo pesado que, gracias a la gestión del licenciado Samuel Rivera Valencia y el Consejo Directivo, han logrado esta gran meta y vamos a recibir los camiones articulados, la maquinaria que va a permitir que Penonomía sea el centro nacional de las prácticas de nuestros estudiantes a nivel nacional. También más adelante va a contar con un centro de albergue con más de capacidad de más de 80 personas. En materia de capacitaciones para nuestros instructores, que son nuestros pilares fuertes en la transmisión del conocimiento, nosotros ya hemos completado capacitaciones con IASA, con la ESPIA, con CAPAC en materia de construcción, con la USMA en materia de gastronomía, vinos y demás. Entonces vamos paralelo, la compra de equipo, la compra de insumos y la capacitación de nuestros instructores. 22 centros a nivel nacional para que nuestros panameños y panameñas puedan adquirir esta herramienta para la vida. Recientemente, en pasado febrero, inauguramos el centro de formación en PC, en provincia de Herrera, que ya cuenta con dos centros de formación. Así que es la oportunidad para estudiar y la noticia buena que antes se estudiaba a partir de los 18 años de edad. Ahora el Consejo Directivo, desde el año pasado, con una resolución, nos permite que los estudiantes puedan ingresar a partir de los 16 años en adelante en actividades no peligrosas. Así que hay muy buenas noticias dentro de INADE. INADE se va consolidando y justamente esas carreras técnicas están muy bien aspectadas para la realidad del país que tenemos, lo que viene por delante en cuanto a gastronomía, turismo y otros aspectos. De hecho, entiendo, se han formado muchos buenos profesionales y entiendo también que la entidad logra dar un seguimiento a ver a qué puerto seguro arriban esos estudiantes que allí se forman, ¿no? Correcto. Cuando se viene a INADE a estudiar no es por estudiar un curso, se viene por obtener una herramienta para la vida, para la inserción del mercado laboral. Nosotros, en las buenas relaciones que tenemos con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, muy pronto nuestra base de datos de egresado INADE va a llegar a lo que sería una base de datos que maneja el Ministerio de Trabajo y busca el anclaje precisamente con el sector privado. Sector privado que dice, o sea, de paso nuestra institución está haciendo mesas sectoriales, esa búsqueda de saber en qué tenemos que formar a nuestros panameños en las diferentes áreas porque hay regiones especializadas en una línea de acción y tenemos otras en otras partes del país. Entonces, el que nos da la ruta y el norte a seguir el camino despejado es el sector privado. ¿Qué debemos de formar para que estos panameños una vez egresen de nuestra institución puedan accesar al mercado laboral? Eso es importante, ser facilitadores justamente porque esto premia no solamente para la cosa pública sino como...